... Nos acaban de lanzar gas pimienta Estoy llorando del gas pimienta No puedo respirar ¡Hijos de puta! España acaba de despertar, hijos de puta. España acaba de despertar. Vuelve la manifestación a la cabecera de antes, pero siguen lanzando. Cuidado, cuidado. Están tirando ahora mismo gas pimienta, como podemos ver. ¡Suscríbete al canal!